¿Quieres verlo regresar? Haz este ritual y en minutos a tu puerta tocará o llenándote de mensajes estará. Necesitamos un papel el cual vamos a llenar de nuestro ADN completamente. Cuando se seque el papel vas a poner nombre completo y abajo yo te domino, nombre completo y abajo yo te lo ordeno, nombre completo y abajo yo lo doy por hecho. Una vez listo el papel lo vas a hacer cachitos mientras piensas en lo que quieres que esa persona haga por ti, te ruegue, te llame, te busque, te compre. Vas a decir el nombre completo yo te domino, nombre completo yo te lo ordeno, nombre completo yo lo doy por hecho. Lo vas a hacer cachitos, muchos cachitos lo vas a echar a la taza del baño y después vas a hacer pipi encima de él y vas a jalar la cadena. Tú verás estos grandiosos resultados.